La canción de Chiara González, ella nos trae la canción Limón y Sal y representa la escuela de Villa Punta Delgado. Un fuerte aplauso para darle la bienvenida también. La canción de Chiara González, ella nos trae la canción Limón y Sal. Cuando llega el atardecer, te pones de un humor extraño, con cada luna llena al mes. Pero a todo lo demás, le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal.